Y más de 10 idols del K-pop que también son artistas visuales talentosos con sus propios estilos únicos. Los idols del K-pop están llenos de talento, ya sea cantando, bailando, actuando o lo que sea, pero también tienen talento en otros campos, como las artes visuales. Aquí hay una lista de los 15 idols más hábiles pintores, diseñadores, ilustradores y más. Uno, Mino de Wiener. Mino es conocido por su estilo distintivo y eso también se extiende en su pintura. En 2020, una de sus pinturas incluso se incluyó en una galería de arte en Londres. Dos, Ten Density. El atrevido estilo de diseño de Ten se destaca tanto en sus dibujos como en sus diseños de ropa. Lanzó una colección de línea de ropa a principios de este año con su trabajo abstracto. Tres, Kevin de The Voice. Kevin es un artista digital increíblemente talentoso. A menudo dibuja a alguna de las celebridades favoritas como Beyoncé y Billie Eilish, pero también hace sus propias creaciones originales. Cuatro, Hyunjin de Stray Kids. El estilo artístico realista de Hyunjin es tan hermoso, a menudo se inspira literalmente en la inspiración, en la vida real como su perro Kakami. Cinco, Renjun Density. El estilo artístico de Renjun tiene una cualidad de ensueño que encaja totalmente con las vibraciones del vocalista. Envió a los fanáticos esta imagen de diseño y dijo que deseaba que la usaran como fondo de pantalla en sus teléfonos. Seis, Seolgy de Red Velvet. Las ilustraciones de Seolgy muestran su técnica de alto nivel, así como su mente creativa. Su obra de arte tiene a los fanáticos asombrados por sus increíbles habilidades. Siete, The Eight, Seventeen. The Eight es conocido por su impecable sentido de la moda, así como por su amor por la fotografía y la pintura. Ocho, Wayne de Mamamoo. Las pinturas abstractas de Wayne constantemente tienen a sus fans asombrados por su habilidad, tanto como músico como artista visual. Ocho, Minju de Seventeen. El estilo artístico elegante de Minjun es una combinación de pintura tradicional con collage. Diez, Jungkook de BTS. Jungkook parece sobresalir en cualquier estilo que intente. Ya se ha inspirado en el graffiti, ilustración, caricaturas o pintura. Once, Jiyun de Weekly. El estilo abstracto de Jiyun es tan alegre y colorido como la propia artista. A menudo contribuye a los diseños oficiales de los lanzamientos de sus grupos y publica bocetos en blanco y negro en Twitter para que los fans los coloreen. Doce, Hyunjoon de ATS. A Hyunjoon le encanta personalizar sus prendas con su propio estilo característico. No importa el artículo, agrega sus diseños e incluso alfileres para hacer lo suyo. Quince, Rosé de Blackpink. Rosé les ha mostrado a los fanáticos su cuaderno de bocetos antes y está lleno de diseños detallados y pinturas de acuarela. Catorce, Chaeyong de Twice. La mente creativa de Chaeyong encuentra una salida no solo a través de su escritura de letras, sino también a través de las obras de arte. Los fanáticos aman sus piezas abstractas y descubren que cada vez que las miran, ven algo nuevo. Bueno, sin duda la mayoría de las personas son simplemente artistas, pero también faltó Suga. ¿Será que lo incluyen? Quince, obviamente G-Dragon de Big Bang. G-Dragon es un gran amante del arte. Incluso fue incluido en una lista de los 50 coleccionistas de arte para ver en 2019. A menudo comparte piezas de su colección, así como su propia obra de arte personal en Instagram.